Ayer se tuvo una reunión con los representantes del Consejo de Economía Empresarial y con otros representantes y estuvo el presidente de la asociación de bancos y tienen ellos un mecanismo de distribución, nada más que se va a afinar porque no sería en papel. Sino electrónico, y ellos ofrecieron sin cobrar sus sucursales vender, pero electrónico. Eso se quedó en revisar como un mecanismo de distribución, pero la gente va a ayudar. Y los empresarios, les comentaba yo, han manifestado que quieren también colaborar, ayudar, lo están haciendo. Y el miércoles ya vamos a saber cuántos compromisos de venta de boletos se concretaron. O sea, si tengo el informe el jueves, les digo, ¿qué creen? Ya hay tantos compromisos de venta que significan tantos números y vamos a estarles informando constantemente.